Hola, buenos días a todos y a todas. Nos despedimos de nuestro apartamento en Bled, le decimos adiós a este bello lugar y nos ponemos rumbo a Bobek, que está a unas 3 horas de aquí y que se caracteriza por ser la meca de los deportes de aventura aquí en Eslovenia. Así que vamos a comprobarlo. Pero antes vamos a cruzar una carretera hecha por presos rusos de la Primera Guerra Mundial que está considerada como la obra de ingeniería de caminos del siglo XX más importante, sobre todo naturalmente aquí en Eslovenia. Y se llama El Paso de Bersic. Vamos para allá. Te recomiendo que si sueles marearte con facilidad, vayas preparado. Porque esta sinuosa carretera conecta a los pueblos de Kranskagora y Bobek a través de sus aproximadas 50 curvas. Es ideal para los amantes de las dos ruedas. El Paso de Bersic fue construido durante la Primera Guerra Mundial por prisioneros rusos, sometidos a las peores condiciones climatológicas que podemos imaginar. Al comenzar a subir, debemos hacer una parada obligatoria en la Capilla Rusa, construida para homenajear a los soldados rusos que murieron mientras creaban esta carretera. Sin duda, es un lugar maravilloso con unas vistas impresionantes alcanzando una altitud de 1.611 metros de altura. El Paso de Bersic. Hola, ¿qué tal? Acabamos de llegar a Bobek y tenemos que puntualizar ciertas cosas. El Paso de Bersic es muy bonito, pero desde mi punto de vista hay que tomarse una biodramina antes de salir porque hay muchas curvas y yo lo he pasado un poquito mal. Pero soy así delicado, vamos a hacerlo. ¿Qué más? Una vez llegando a Bobek, nos ha pillado por fin, ya estaba bien, era lo normal, nuestra primera lluvianca y hemos llegado al hostel donde vamos a estar alojados esta noche, pero hasta las 5 o las 2 de la tarde, hasta las 5 de la tarde no se puede hacer el check-in. Así que vamos a comer por aquí y a ver qué nos depara el futuro. Puntualizo una cosa, si quieres ver la iglesia que han hecho una, para mi memoria, a los muertos de... Los rusos, de la primera grande. Hay que buscarla, para no estar en la misma orilla de la carretera. O sea que hay que ir a conciencia. Y es muy bonita, no te lo pierdas. Muy buena puntualización. Ya estamos aquí, estamos en el hostel Bobek. Por fin, tenemos ya nuestra habitación para pasar esta noche. Habitación, naturalmente, baratica, unos 35 euros la noche. Y ya se respira aquí el ambiente ese mochilero y simpático que tienen siempre los hostels de la zona. Y como no, vamos a hacer, para variar, la prueba del colcho. Bueno, pues esta va a ser mi cama esta noche. ¿Cómo hago yo la prueba del colcho? Sí, se duerme bien. Bobek es sinónimo de aventura. Parapente, barranquismo, tirolina, espeleología... Este pueblo es famoso gracias al río que lo atraviesa, el río Xocha, ya que está considerado como uno de los ríos más bonitos del mundo. Los eslovenos consideran que hacer kayak o rafting en sus aguas es todo un privilegio, por su color turquesa y por la técnica que requiere. Si por si fuera poco, muy cerca se encuentra la cascada más alta del país, la cascada de Boca, con dos saltos, una de 106 metros y la otra de 30 metros. No hay que pagar entrada y es una ruta corta y sencilla. Nosotros terminamos el día con un momento gastronómico y en las fiestas del pueblo. Pues estamos en la Gostelna Sovdat y yo voy a cenar una sopa Jota. Es que sabemos que en Helevenia son muy típicas las sopas. Y esta en concreto lleva bacon, costillas y repollo. Y bueno, dicen que está muy buena. Vamos a probarla. No me quiero quemar. Quema, pero está muy buena. Bueno, pues estamos en fiestas en Boeck y no lo sabíamos. Así que nada, nos despedimos de este maravilloso día con este favorito grupo, esloveno. Buenos días, decimos adiós a nuestro hostel, Hostel Boeck. Un hostel muy básico, pero que para salir del paso está bien. El tiempo está mañana, el clima meteorológico está un poco revuelto, cada 10-15 minutos llueve, de repente aparece el sol, de repente llueve otra vez. Así que hoy nos toca la aventura de Boeck, que es para la cual hemos venido, que es hacer rafting. Y no sabemos qué va a pasar, pero sí sabemos una cosa, es que nos vamos a mojar, ya sea a través del río Socha o a través del tiempo como está. Así que nada, vamos a ir poco a poco para allá. Bueno, ya estamos aquí, con todo el equipo puesto, mi casco, mis manquitos, todo preparado. De momento ya me he quedado muerto con la pedazo de compañía que tiene hasta su propio autobús. Enorme. Y nada, ya estamos aquí en el río Socha, vamos a empezar ya la aventura. Ya está bien, que tengo el gusanillo este del estómago diciéndome, vamos, que nos vamos. ¡Adelante! ¡Gracias! 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 Bueno, nos habéis pillado comiendo, aquí está Ana, pegando un bocahigo después de rafting. Evaluación, rafting muy relajado, es un río muy seguro y tranquilo, pero como dicen los eslovenos, es el mejor río para poder hacer rafting, según ellos de todo el mundo. Las aguas quizás más cristalinas que hemos podido ver y sin duda alguna creo que merece muy mucho venir a Bobbeck a hacer rafting y probar esta experiencia. Así que vamos ahora... ¿Dónde vamos a ir, Ana? ¡Yo te lo digo! Vamos a ir a ver las gargantas de Tolmyn. Sí señor, ahí vamos. Bueno, ya estamos aquí a tan solo 45 minutos en coche desde Bobbeck. Estamos en una de las rutas más visitadas de Eslovenia, que es la garganta de Tolmyn. Nos ha costado el ticket unos 6 euros y vamos a empezar la ruta a la voz de Jack. Vamos a empezar. ¡Vamos a empezar! Este lugar es otro claro ejemplo de la belleza natural que posee este país. Creo que el que es el espacio más frondoso que visitamos de Eslovenia. Y el lugar más fotografiado es esta roca encastrada que dicen tener forma de cabeza de oso. Eso sí, ya puedes echarle imaginación. No hay nada que sea feo aquí. No hay ninguna ruta que te deje indiferente. Todo es bonito, bello, precioso, hermoso. Es magnífico. La garganta de Tormir. Yes. Bueno, abandonamos la garganta de Tormir y nos ponemos rumbo a la capital eslovena, liviana. Pero antes vamos a atravesar una carretera de montaña que junta dos localidades eslovenas, que tiene un nombre impronunciable pero que lo voy a intentar. Una de ellas se llama Mostna Sochi y la otra Bochinska Vístrica. Hay dos maneras de ir. Una de ellas es atravesando una carretera de montaña con muchísimas curvas. A mí no me apetece tantas curvas. Tengo el estómago todavía rompuesto. Pues entonces hay otra alternativa. Y otra alternativa pues es ir montado en tu coche pero que te lleve un motor rail. Así que nada, es mucho más divertido, original. Lo que pasa es que bueno, está cayendo una tromba de agua impresionante pero bueno, vamos a disfrutar. Y es un buen atajo. Sí, la verdad es que sí. Es el mejor atajo que podemos tomar. Os vamos a contar cómo ha sido todo esto. Hay dos pueblecitos que se conectan entre sí a través de unas vías de ferrocarril. Mostna Sochi y Bochinska Vístrica. Pero este no es un tren normal, es un motor rail que te llevará en tu propio coche para que disfrutes las maravillosas vistas que te ofrece el viaje. El precio del billete es de 16,58 euros para un coche más su conductor y pasajero. Tiene solo 4 salidas al cabo del día y la duración del trayecto es de unos 40 minutos. Esta experiencia está dentro del top 5 de momentos inolvidables del viaje. ¡Madre mía! Ana, de las mejores experiencias de mi vida. Quiero repetir. Me ha encantado, me ha encantado, de verdad. Bueno familia, ya estamos en Luiviana. Espero que os haya gustado el día de hoy. Así que si queréis saber qué es lo que se puede hacer en Luiviana, no perderos el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!